La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A través de puestos políticos para beneficiar a sus grupos. ¿Cómo fortalecerá usted a Zacatecas como un destino turístico y cultural? Lamentablemente los recursos que se destinan al turismo y la cultura se han politizado y no nos han permitido avanzar. Hay mucho talento, somos un estado rico en tradiciones, rico en cultura, rico en expresiones artísticas. Hay mucho talento, hay muchos jóvenes que están deseando una oportunidad de expresar todo eso que llevan dentro. ¿Qué plan estratégico o proyecto de crecimiento implementará usted para que aquellos jóvenes que ingresan al campo laboral puedan encontrar un trabajo acorde a su perfil académico y que además sea digno a los intereses de vida en Zacatecas? Entonces, crear una infraestructura que nos permita hacer atracción para empresas en donde llegan a Zacatecas y su principal activo sea el capital humano. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Sí nos han traído a Zacatecas, y qué bueno, no se agradece, sí como zacatecan, nos traen talleres. Talleres en donde la mano de obra, pues no es que no sea calificada. Ahí le pagan nada más 95 pesos a la persona que va a trabajar al día, sí, por 8 horas de trabajo más 2 horas de traslado. La verdad no se puede vivir con eso. ¿Cuál es la proyección de inclusión de las personas con capacidades diferentes, ancianos o personas con antecedentes delictivos, para que se integre a la sociedad? Un tema delicado, de Estado. Cuando se recorre el Estado y toda su extensión, nos encontramos muchísima gente con discapacidades, nos encontramos muchos adultos mayores en situaciones realmente lamentables, madres solteras, sin posibilidades de trabajo, que es la principal necesidad de este Estado. Lo que más, a título personal, me ha estado requiriendo la ciudadanía, es el pleno, primero que nada. Y hay un grupo vulnerable de mujeres, jóvenes también, y bien lo de San Rogelio, son los niños que no tienen la oportunidad, y ahí a ellos se las tenemos que generar. Otro tema reiterativo alrededor del Estado es el tema de salud, y que tiene que ver totalmente con los grupos vulnerables. Hoy vivimos en un país que muy pocas personas tienen una atención, hay programas asistenciales, como ese que era 70, hoy baja 65, pero que sigue siendo muy corto. Realmente necesitamos ver por esos grupos que ya dieron, en muchos de los casos, su vida en un empleo, pero que no tienen realmente un porvenir seguro. ¿Cómo lograríamos esa inclusión de los adultos mayores discapacitados? Yo también he recorrido el Estado, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar muy de cerca, con todas las necesidades en las comunidades muy alejadas, y que están en una pobreza extrema. Es indignante la situación. Candidato, el Senado obedeció a una demanda que puso un ciudadano en la Corte Internacional, para que se den las telécturas y no valientes. No fue el Senado con iniciativa propia. Gracias. Políticas públicas, licenciada, yo he venido hablando mucho de no ser un gobernador de grandes obras, pero sí de temas que cambien el desarrollo humano de la persona. En lugar de edificar grandes edificios, destinar recursos precisamente a esas personas en esa vulnerabilidad. Y en el tema de que el Senado es, Rogelio, que obedece o algo, yo respeto los poderes de este país, no lo comparto. Creo que todos los partidos fuimos a favor, no solo de los candidatos independientes, fuimos a favor de que las mujeres hoy tengan una equidad. A mí todavía me queda la duda de cómo se va a llevar esa inclusión de nuestros adultos mayores y de la gente que nos encontramos en situación vulnerable. También me queda la duda en cuanto a cómo vamos a desarrollar la economía en nuestro Estado. Y aquí el compañero Rogelio comentaba algunas acciones, que tampoco me quedaron muy claras, pero sí un activo principal que tenemos aquí son los jóvenes. Y definitivamente para mí es muy importante en este gobierno ciudadano que los jóvenes sean una parte medular de este desarrollo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque Zacatecas no aguanta, lo he venido diciendo. Y podrá haber programas, podrá haber políticas, podrán haber muchas cosas, pero hasta el día de hoy la corrupción nos tiene sumidos en la pobreza. ¿Cómo llevaría a cabo esa transformación para el campo, para poder incluir a nuestros jóvenes? El candidato Tello comenta que nosotros tenemos las mismas condiciones como candidatos. Sí tenemos la misma oportunidad, pero no las mismas condiciones. Para nosotros es bien sabido lo que está pasando. Todo el aparato de gobierno volteado hacia el partido institucional. Los programas. Y no serían cuantas cosas. Entonces, nada más, no tenemos las mismas condiciones. Creo que tienen mejores condiciones, son los partidos políticos. En este país tiene un estigma en donde el ciudadano no quiere a los partidos, quiere ciudadanos honestos, transparentes. Si vamos a un partido elegir muchos que pueden, adelante. Pero lo que quieren es ver que realmente sería lo mejor. Y lo que el campesino te pide más que semilla, más que fertilizante, es que le ayudes, que lo capacites, que lo enseñes. Zacatecas necesita extensionismo. Zacatecas necesita jóvenes vinculados con el campo. Que sepan con la tecnología, con las realmente innovaciones que tiene este mundo, cómo realmente generar mejores cultivos de calidad, cómo comercializarlos, cómo industrializarlos, cómo... La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.